Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Koenisek GESCO y como dice el título de esto, superando los 480 km por hora bueno, en una cita tan relevante como la que se está teniendo en estos días el lugar en Ginebra con el salón del automóvil de este año no podía faltar un modelo tan emocionante como este Hypercar sueco que tiene más de 1500 caballos de fuerza capaz de alcanzar grandes velocidades y cambiar de marchas en un abrir y cerrar de ojos y de este modelo van a haber solamente 125 unidades y ahora vamos a comentarlo bueno, por si de algún casual estaban dudando entre cuál sería el auto favorito de todos los que se ha presentado en el salón del automóvil de Ginebra bueno, la ayuda sería el ejemplar que ha presentado Koenisek como sustituto del modelo Agera RS un modelo que hasta el último momento ha escondido su nombre pues rinde homenaje al padre del fundador de esta marca automovilística y bueno, como sabemos se llama Koenisek GESCO y promete ser uno de los autos que va a estar en boca de todos durante el año debido a su diseño, también su tecnología y especialmente el profulsor turbo alimentado que se esconde debajo de esa ligera estructura de fibra de carbono que permite frenar la báscula en 1420 kilos y no olvidarnos del espectacular trabajo que han realizado los ingenieros de la automotriz sueca sobre este Hypercar que es de infarto van a haber en total 125 ejemplares con una producción anual de unas 40 o 50 unidades con una cifra astronómica que va a rondar los 3 millones de euros algo así como algo así como mil millones de pesos chilenos y bueno si comenzamos con el chasis monocasco tenemos que decir que ha sido alargado en 40 metros 40 milímetros y su altura ha crecido en otros 22 milímetros bueno, con el único objetivo de ofrecer un mayor espacio dentro del habitáculo dado que este auto va a soportar aceleraciones desorbitadas los ingenieros han instalado una amortiguadora adicional en la parte delantera algo que evita que el auto se inclina hacia atrás y así pueda mantener nivelado y así se pueda mantener en todo momento nivelado además de los habituales amortiguadores All-Lins así como un sistema de dirección en las ruedas traseras bueno, las llantas de este auto juegan un papel bien fundamental y es que son las más ligeras que ha instalado Koenisek en uno de sus autos con un peso de 5,9 kilos en las delanteras de 20 pulgadas y en las traseras son de 7,7 y son de 21 pulgadas y bueno además de su ligereza también se influye en el aspecto aerodinámico junto al enorme splitter delantero y el prominente alerón trasero produciendo alrededor de 800 kilos de carga aerodinámica a 150 kilómetros por hora 250 kilómetros por hora quiero decir 1000 kilos a 275 y 1400 kilos a su máxima velocidad no obstante la marca ha anunciado que en el futuro lanzará una versión con cifras bastante más prudentes pero vayamos a la parte más destacada del auto que bueno, es decir, al motor lo que se encuentra en este Hypercar sueco es el mismo profulsor V8 de 5 litros turboalimentado que está presente en el Agera RS aunque con importantes modificaciones en la mayoría de sus componentes como por ejemplo un cigüeñal plano que es de 5 kilos más ligero y la presencia de un sistema de inyecta aire directamente en el comprensor eléctrico entre otras cosas y bueno el resultado final es un motor que es capaz de generar 1280 caballos de fuerza utilizando gasolina convencional una cifra muy respeta respetable pero que puede ascender a nada menos de 1600 kilos con un límite de revoluciones fijadas a 8500 vueltas siempre y cuando hagamos el uso del se haga el uso del E85 con un par máximo de 1500 nm uno de ellos disponible desde 2700 a 600.170 revoluciones por minuto por el momento se conoce la cifra de aceleración aunque si conocemos que su velocidad máxima es de 482 kilómetros por hora bueno otro punto destacado es la transmisión denominada internamente como LST transmisión de velocidad ligera la cual es mucho más ligera que una caja de doble embriague y bastante más eficaz que esta y es capaz de hacer cambios de marcha a velocidades superrelativas prescindiendo de los sincronizadores intercambiando relaciones independientemente de si están o no seguidas es decir se podría cambiar de séptima a cuarta en apenas enterarnos cuenta con 9 velocidades y su peso es de 90 kilos y bueno otra peculiaridad de este automóvil son el sistema Autoskin el cual se sirve de unos actuadores hidráulicos para operar las puertas verticales maletero el capó y elementos aerodinámicos así como un interior con un volante de dos pantallas táctiles pequeñas y un cuadro de instrumentos digital de 5 pulgadas entre otras cosas y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifara chau